¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno, a ver, qué asquerosa presentación de DoBrasil, el pentacampeón del mundo, el que tuviera más de 9 o 10 Copas América, bueno, ya tiene demasiadas Copas América Brasil, ha ganado todo en el mundo del fútbol, Olimpiadas, Sub-17, Sub-20, es la potencia número uno del fútbol en todo, Brasil es lo mejor del mundo. Brasil es el ejemplo a seguir, los ticos hoy exhiben la realidad de DoBrasil, la pobreza futbolística, que un equipo que tiene billones de dólares literalmente en el campo, Caramba, esto es interesante, esto es, esto es, esto es, es que es digno de hacer un documental y ver cómo carajo Brasil se está viniendo abajo desde hace mucho tiempo, con jugadores como Vinicius Junior, como Coutinho, Rafinha, Rodrigo Góez, con Vinicius Junior, ¿dónde está esta selección? Desde Felipe Luiz y Dani Alves, esta selección no tiene laterales, y ya cuántos años han pasado de eso, desde Brasil, perdón, sí, puede ser desde Rusia 2018, que en Brasil no tiene laterales, o sea, ya van seis años y Brasil no tiene laterales, Danilo, Alexandro, o sea, en serio, me vas a decir que Arana, un jugador que fracasó en toda Europa, lo de Brasil es para, para enmarcarlo, ponerlo acá, y algo que no se debe de hacer, mucha caipirina, mucha samba, mucho carnaval del río de Janeiro do Brasil, y nunca están haciendo nada, es una decepción total, esa es la selección que yo amo, es una selección que yo admiro, pero ya no es solo un ejemplo a seguir, es el ejemplo a no seguir, cómo con millones de dólares, con millones de euros, te gana, te vuelve loco la plata, y te olvidas de ser campeón, te olvidas de jugar, cómo es posible que un equipo que tiene jugadores del Guanacasteca, que tiene jugadores en el Herediano 0-4, de un equipo que Panamá le hizo mierda 5-0, cómo es posible que Costa Rica te empata, te empata, en un partido oficial, Estado lleno apoyándote a ti Brasil, y Costa Rica te saca un empate, lo de Brasil hoy es para correr a todos, saca a todos y meter a una sub-20 de Brasil, que jueguen en la Serie B, en el Fortaleza, en el Bragantino, en equipos que realmente necesitan jugar para salir de la pobreza, agarran de la favela a jugadores de la calle y métanlos a jugar, van a ser mejores que esta selección sobrevalorada de mierda, es increíble lo de Brasil, es increíble ver cómo una selección que ha sido la mejor por muchos años, por décadas, por siglos ha sido la mejor, y ahora no le pueden ganar ni a Costa Rica, hermanos acompáñenme a esta reflexión, a este desahogo, porque estoy podrido, yo quiero que siempre le ganen a Costa Rica, que la goleen, que le metan 20, 30, si se puede 50 goles, pero do Brasil, repito, la selección que todo mundo ama, que tú la ves y disfrutas verla jugar, hoy jugaba como si fuera Honduras, yo no sé si se estaba viendo a Honduras o a Brasil, es increíble esto, hoy de qué se disfrazó Brasil, es el Salvador contra Costa Rica, en el Cuscatlán, que estaba yo viendo señores, Brasil no merece estar en la copa, Brasil, ojo con Brasil, porque ya viene el mundial, porque no tienen técnico, todo mundo le pasa por encima, y esto no pinta que vaya a ser una transformación, que vaya para arriba, esto pinta que se va a hundir, esto es peor que el Titanic señores, esto es peor que una telenovela desde México, esto es paupérrimo, señores me dio miedo, me dio pavor, me quería arrancar el pellejo viendo a Brasil, y amo a esta selección, como mexicano es mi segunda selección, y no le pudieron ganar ni a Costa Rica, ni a Costa Rica, Panamá le gana, México le gana, y Brasil repito, con Marquinhos, con Lucas Paquetá, con Melitao, con Allison, con Martinelli, qué carajo hicieron, señores, revienten el botón de like, suscríbanse, quiero saber qué carajo le está pasando a Brasil, qué le pasó a Brasil, que alguien me explique, aquí hay un psicólogo, aquí hay un psiquiatra, aquí hay un experto en enfermedades mentales, porque me estoy volviendo loco viendo a Brasil, que no le puede hacer daño a Costa Rica, por el amor de Jesucristo, con jugadores del Guanacasteca, del Municipal de Grecia, de Pérez Celedón, qué carajo está pasando con Brasil, así como está, no merece pasar, merecen pasar Colombia, Paraguay, o tal vez hasta Costa Rica, imagínense a Costa Rica, te va a dejar fuera de una Copa América, Costa Rica, no, Brasil, mañana ese técnico tiene que salir fuerte, que tiene que renunciar, tiene que, Brasil esto no se puede permitir, las cinco veces campeona del mundo, hoy da pena, y todo parece indicar que hasta Costa Rica, repito, puede pasar, increíble, yo la verdad, Comebol con sus titanes, los titanes de Comebol están dejando mucho de ver, el único que medianamente lo hizo bien fue, fue, fue Argentina, pero, está dejando mucho de ver la Comebol, no sé qué ustedes opinen, pero lo de Brasil si es para examinar, para, 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 para ver, pero que, oh, oh, Brasil, me dio asco, yo tenía listos estos dos vasos para vomitar, señores, yo iba a vomitar viendo a mi Brasil, a mi do Brasil, no, qué asquerosidad, repito, suscríbanse, 20 suscriptores más aquí abajo, comenten qué le está pasando a Brasil, qué carajo le pasa a Brasil, síguenos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Twitter, suscríbanse, Brasil yo te amo.